Música 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 ¿Ya? Ya, presentate Bueno, aquí estamos con Deep Purple Deep Purple Con Deep Purple El primer ensayo con todos Y esto es el primer intento de Black Shark Vamos Turnaza es decir だけ Follow Energiz Hacete Hacete Es Hacete Hacete Tengo Vida Ludo Tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!